Pues muy buenas, soy Ángel, soy Levillator y nos encontramos en una sesión previa a la partida conocida como el fruto de los tiempos de Cultos Innombrables, partida que se celebrará mañana, 1 de julio. Nos encontramos con Neb Senpai, cuyo personaje es David Gutiérrez, anterior personaje que estuvo en la aventura de la vieja casa del señor Currigan. ¿Puedes saludar? Hola, buenas tardes. Y bueno, ¿puedes contarnos un poco tu personaje? ¿Qué ha ocurrido desde el final de aquella triste aventura? Pues imagino que pasaron los años, él entró en este culto, poco a poco le fueron enseñando cosas, secretos que solo conocían los integrantes de este. Él igualmente fue creciendo como una persona normal también, se sacó sus estudios, se convirtió en técnico informático, fue creciendo con los años, fue madurando en algunos aspectos y quedándose atrás en otros, y imagino que a día de hoy estará ahí, seguirá, imagino que está en su pueblo natal todavía. En efecto. Entiendo yo. En efecto. Sí. Muy bien. Trabajando allí. Vale, sí, sí. Sí, 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 allí te encuentras trabajando y atendiendo a las necesidades del culto, los adoradores del abismo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña sesión previa a la partida de mañana, que en teoría es un one shot, que deberíamos terminar en una sola sesión. Espero que no se alargue más. Pero esta sesión, la que vamos a hacer hoy, es de algún modo un fragmento perdido en el tiempo. Ese es el nombre de la misma. Y voy a contarte, David, un sueño. Bien. En tu apartamento, despiertas. Suena la alarma y se enciende la radio. Son las 7 de la mañana. Buenos días y buenos miércoles. Soy Ray Digger y está usted sintonizando con Kennedy River FM. En este día, no hay una de gracia, nos visita el pueblo del señor Downey para denunciar su nueva línea de electrodomésticos. En otro orden de cosas, los jóvenes comadrejas ganaron ayer los cuartos de final. Es miércoles, 24 de junio de 2020. Has tenido un sueño muy extraño, pero no lo logras recordar. Te levantas y bajas a la planta baja para desayunar. Estás cansado y tienes resaca, pues la noche anterior bebiste y jugaste hasta tarde. Pero hoy tienes que madrugar. Hoy hay reunión. No ves las zapatillas, así que bajas descalzo a la cocina y ves una caja de cereales sobre la mesa. Cuando vas a ponerte un bol y doblas la esquina de la mesa, un dolor sube por tu pierna. En el suelo había un vaso roto, seguramente de la noche anterior, y vas descalzo. Una herida superficial, pero muy dolorosa. Hay sangre. Cuando has acabado de vendarte, recibes una llamada. Es Robert Crown. Te convoca inmediatamente para la reunión en el centro. Es la vieja casa de Currigan. Sin tiempo a ducharte ni a desayunar, te vistes rápidamente y te marchas. De camino, te encuentras a Frederick, a Sarah y a Garrett. Camináis juntos. En cierto momento, Frederick se despista y pisa una enorme plasta de perro al doblar una esquina. Llegáis a la ya restaurada casa de Currigan, ahora un lugar habitable, y entráis. Robert os da la bienvenida. En el comedor hay un proyector en la larga mesa. Stephen Downey y Emma Stewart están sentados. Tras las formalidades, entra Zarya, la profeta, y os ponéis de pie. Comienza a hablar. Tienes sueño y los ojos algo pegados, así que no prestas mucha atención a la presentación. Parece ser que Zarya habló con el abismo, y que éste quiere un objeto llamado el fruto de los tiempos. En la pantalla hay una foto de una alcachofa de oro. Cuando irrumpe en la sala, Parco Fecchini, sacerdote, comiéndose un grasiento bocadillo y con un termo en la mano. Se sienta al lado de Garrett. Zarya continúa. El objeto se encuentra en un museo en Cartonville, así que debéis ir a recuperarlo. Entonces, Parco deja caer sobre Garrett el termo, cubriéndolo de una sustancia pastosa y verde. Este le increpa, pero Zarya llama la atención. Estás tan cansado. Tendréis vuelo, armas de mano reglamentadas en el equipaje grande, y mil dólares en efectivo. Os insta a salir cuanto antes. En ese momento, desde una de las ventanas que da a la carbonera, se oye un ruido fuerte, como de alguien golpeando la ventana. Y cuando es evidente que todos lo habéis notado, alguien sale corriendo. Rápidamente os dirigís hacia el exterior para detenerle, pero tenía un coche preparado, y tú no puedes correr mucho. Downey sube con un coche con Emma, con Emma Stewart, mientras Robert llama a la policía. Zarya os retiene. Es sabido que hay un grupo de personas tras el fruto, que pretenden robarlo ahora que está en el museo. Por eso, os dice que salgáis de inmediato. Volvéis a vuestras casas, y preparáis en media hora todo lo necesario. No te ha dado tiempo a ducharte. Salís en el coche de Sarah hasta el aeropuerto, donde comprobáis los vuelos. Dos aviones vuelan hacia Cartonville, el 9674 y el 9821. Pero tras comprobar los tiempos, veis que llegaréis mucho antes viajando en el primero, el 9674. El vuelo es de dos horas. Cuando apenas lleváis media hora de vuelo, y habías conseguido cerrar un poco los ojos, un pasajero sale del baño con un arma en la mano, apuntando a todo el mundo. Huele a mierda. Hay momentos de tensión, pero Garrett consigue inmovilizarle y hacerle sontar el arma. No sin antes haber un disparo, que impacta contra el pecho de una mujer. El avión se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. Horas después, estáis en un hotel pagado por el aeropuerto. No hay más vuelos a Cartonville hasta el día siguiente por la mañana, que la compañía os da como compensación. Perdéis el resto del día. Es jueves, 25 de junio de 2020, 9 de la mañana. Voláis sin inconvenientes a la ciudad de Cartonville. Tras dejar las maletas en un motel del centro, os dirigís directamente al museo. Tienes sueño. No has dormido bien la noche anterior. Al entrar al museo y pagar la entrada, Frederick os dice que os separéis y abráis bien ojos y oídos, por si hubiese alguien del culto. Mientras caminas para una sección, escuchas a un hombre trajeado caminando por la recepción. No, Diane, a mí no me vengas con errores de papeleo. Los representantes del museo británico deberían haber llegado ya ayer. Llevamos mucho esperándoles. Tienen que revisar el maldito almacén. ¿Cómo que no tienes ni idea? Pues llámales, es tu puto trabajo. Sí, a ver, te repito sus nombres. Marcus Frey, John Hans Fletcher, Robin Stevenson, y Archer Gray. ¡Oh, qué inútil! Vale, apunta mejor. Marcus Frey, John Hans Fletcher, Robin Stevenson, y Archer Gray. Y no me vengas con que no tienes ni idea. Necesito reunirme con ellos inmediatamente. Llegas a una sección del museo, de camino a la zona egipcia, de temática australiana. Hay dos hombres arreglando una vitrina. Es la sección Objetos mágicos del vudú. Algo llama tu atención y decides acercarte. Sí, tío, se ve que esta vitrina lleva rota desde el lunes. Cualquiera podría, o sea, haberla abierto, ¿sabes? Estaba literalmente abierta. Suerte que nos han llamado. ¿Y qué hay dentro? ¡Qué puto mal rollo! Nah, si me interesaron estas cosas no hubiese dejado la universidad. Ni puta idea. Se ve que son tótems o algo así que se usaban para la magia o yo qué sé. Te acercas y miras la vitrina. Uno de los objetos te llama la atención. En él se describe un talismán para revelar la naturaleza oculta de las cosas. Los hombres te ven muy de cerca y te increpan, diciéndote que nada se te ha perdido aquí. Te haces el sorprendido y les preguntas por la zona de Egipto y los nuevos artilugios. Te señalan un pasillo y te marchas. La vitrina está vacía. Donde debía estar el aclamado fruto de los tiempos, hay un cartel que reza en revisión. Tus compañeros habían llegado antes y están hablando sobre qué hacer cuando llegas. Pensáis en colaros en el almacén directamente, pero la enorme vigilancia y las cámaras os echan para atrás. Hacerse pasar por gente del Museo Británico ya no es una opción, pues os han visto entrar y pagar la entrada. Tratáis de sobornar a un guardia Gordín Flon para poder entrar. Os pide mil dólares, todo vuestro efectivo, sin contar vuestras propias carteras. De forma reticente, aceptáis. El guardia sonríe y os deja pasar al almacén, pero os sigue y os vigila. En uno de los registros pone que el objeto fue trasladado allí, junto a varias vasijas, jarrones y artefactos mortuorios para su revisión oficial. Cuando camináis hacia el pasillo donde se encuentran, la caja con el código para vuestra sorpresa está cerrada con clavos y sellada. Despistáis al guardia un momento y haciendo uso de herramientas abrís la caja. Vacía. No hay nada en ella salvo una capa de algodón para proteger aquello que hubiese dentro. Al salir del museo, puesto que no veis que podáis hacer nada más, llamáis a la profeta para explicarle lo ocurrido. Os dice que seguramente hayáis llegado un día tarde, pues según inteligencia, ayer el objeto estaba allí. Seguramente el otro culto lo haya robado antes. Os insta a visitar al arqueólogo que lo encontró hace apenas unas semanas, Herschel Heller. que vive en un apartamento a cinco manzanas, aunque tiene un estudio donde pasa todo su tiempo. Decidís dividiros. Garrett y Sarah se dirigen al estudio, mientras que Frederick y tú vais al apartamento. Conseguís entrar forzando la puerta. El apartamento es muy pequeño. Un momento. Sí. El apartamento es muy pequeño. Apenas un pasillo, una cocina, un baño y un dormitorio. Yaciendo en la cama, el cuerpo ensangrentado del hombre anciano que visteis en el PowerPoint, Herschel Heller. Tiene un cuchillo clavado en la nuca, pero su rostro denota horror y un terror indescriptible. La causa de la muerte verdadera es sospechosa. Cuando llamáis a vuestros compañeros, os dicen que acaban de abrir el estudio. Tras el informe, abandonáis el lugar. El estudio es un piso aún más grande que su casa. Hay muchos libros, papeles, informes, documentos, vales y carpetas con texto y más texto. Todos son de trabajo. Tardáis todo un día en revisar los papeles. Allí no hay nada. Perdidos y desamparados, a las 3 de la mañana, Frederick se duerme sin querer y golpea un armario del salón, el cual se tambalea. Aunque parecía estar empotrado. Lo movéis y conseguís apartarlo. Dentro hay una pequeña habitación, lo que sería una zona de lavandería, con una bombilla, una mesa, dos cuadernos, fotografías y una resquebrajada tablilla de piedra ocre con jeroglíficos antiguos. Leéis por encima los cuadernos. Se menciona una sociedad secreta de hombres llamados hijos de Adán. Gerser estuvo afiliado a la sociedad hace años junto a un colega con el cual perdió el contacto. Sin poder leer nada más, la profeta os llama. Han encontrado el cuerpo y la policía se dirige hacia allá. Tenéis que salir de ahí ahora. Os lleváis los cuadernos y la tablilla. Giráis un callejón y huís de las sirenas corriendo ya que no tuvisteis tiempo de alquilar ningún coche. Cuando no se escucha a la policía, de pronto, un enorme bate golpea tu rostro. Escuchas sonidos de lucha, pero estás completamente noqueado en el suelo. Cuando te recompones, ves a tus compañeros sangrando en el suelo. Cinco hombres os rodean. Uno lleva los libros en la mano y una tablilla. Es calvo. Levanta una pistola y dispara una sola vez. Largaos. Dejadnos. Después se van corriendo. Pasan unos minutos. Seguís en el suelo. Entonces, oyes unos pasos. Frente a ti hay un hombre al que no puedes ver. Di mi nombre. No lo sabes. No sabes qué decirle. La voz de Frederick suena por detrás. Tampoco lo sabe. El hombre suspira. Me llamo Rama. Recordadlo para la próxima vez que os pregunte. el fruto está al final del pasillo en la cámara frigorífica. Deja caer un mapa frente a vosotros y se va. No podéis seguirle. Unos minutos después os recomponéis. Un momento que ponga la música. Unos minutos después os recomponéis. Garrett está muerto. Un disparo en la cabeza. No tenéis dinero, documentación ni armas. Solo el mapa. Sin nada más que se puede hacer, sin poder contactar con nadie, os dirigís a donde el mapa señala. A las cuatro y media de la mañana, cansados y sudorosos, llegáis a un abarrotado polígono industrial. Hay muchas fábricas. Industria de plásticos, petroleras, de construcción, etc. Os dirigís a donde señala el mapa. una fábrica pequeña de una planta y no más de 200 metros cuadrados. En el cartel de la entrada reza Paradiso Consumables Inc. Dáis un sigiloso rodeo por el exterior. No hay ninguna entrada visible, tan solo la principal, donde esperan dos hombres trajeados y armados. Puesto que estáis desesperados, decidís atacarles. Lográis noquear a uno de ellos y matar al otro. Pero antes, éste dispara a Frederick en el vientre. Quien comienza a sangrar. Cogéis sus armas y rápidamente entráis. Un hombre en la recepción está dando la voz de alarma. Está dando la voz de alarma. Disparáis directamente a su cabeza y muere, pero ya es tarde. Escucháis una sirena en el pequeño edificio y suponéis que algunos coches llegarán pronto. Dejáis a Frederick apoyado en una silla en la recepción. Sara y tú avanzáis. Avanzáis por el único pasillo, ignorando las puertas a izquierda y a derecha, siguiendo lo que aquel desconocido os dijo. De pronto, una de las puertas se abre y dos hombres con semiautomáticas salen. Consigues placar a uno y Sara acaba con el otro. El hombre del suelo grita y una bala perdida acierta en la pantorrilla de Sara. Después de matarle, escucháis a alguien desde la cámara frigorífica. Cogéis las semiautomáticas y entráis en una habitación que reza vestuarios. Dentro hay varias salas. Os quedáis inmóviles en uno de los vestuarios, aguardando. Escucháis pasos, un chapoteo extraño. Sara susurra a tu oído. Yo les entretenré. Tú coge el fruto, amenázales con destruirlo y coge tu semiautomática. La puerta se abre. Sara sale corriendo y hacia lo que hay comienza a disparar. Desde una puerta lateral te asomas. Una criatura babosa, humanoide, gris, semidesnuda y con un enorme tentáculo en la cabeza, se desploma en el suelo expulsando un fluido viscoso y blanco. Sara ha vaciado los dos cargadores. Sin embargo, hay otra cosa igual que corre hacia ella. Detrás, un hombre calvo desnudo con un cuchillo se queda en la distancia. La criatura introduce su enorme tentáculo en la boca de Sara, quien comienza a agonizar y ahogarse. El hombre se acerca y le corta la garganta. con lágrimas de terror corres hacia la puerta que acaban de abandonar y te diriges cojeando y sangrando hacia el final del pasillo. El hombre te nota y grita en tu dirección. Cuando llegas al final, entras en la puerta doble de hierro de una cámara frigorífica y cierras por dentro, atrancándola con una fría barra de acero. Cuando habías salido al pasillo habías acertado a ver que varios hombres entraban en el edificio. Demasiados. No vas a salir de ahí. Escuchas el sonido de muchos pasos al otro lado y un aullido inhumano y buscoso. Golpes y voces van a entrar. Golpean la puerta. Caminas hacia el interior. La habitación es grande y está llena de cajas y palés con productos envasados. Hace mucho frío. Estás sangrando. Tienes sueño. En el fondo de la sala, sobre una suerte de altar hecho con una caja de metal, se encuentra una cáscara rota de oro y sobre un pedestal una especie de roca blanca y seca. Debe de ser eso. El tiempos en el momento en que llegas a él la puerta se abre. Estás atrapado, no hay salida, tienes sueño. La criatura corre hacia ti, no puedes hacer nada, tienes mucho sueño, sangras, te duelen los párpados, sueño, coges la fruta, la miras, sueño, cómeme, sueño, el tentáculo, encima, cierras los ojos y comes. Abres los ojos, David. A tu alrededor solo hay blanco. Todo es blanco, no hay nada, no puedes ver absolutamente nada. De pronto, frente a ti, sin que lo hayas notado, aparece una figura. La que tienes en rol 20. Sin mover los labios, comienza a hablarte. Mortales, siempre con lo mismo. Oye, tú, parece que has conocido un destino terrible, ¿no es así? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Quién eres? ¡Habla! ¿Hablo? Pregunto. Se te queda mirando. Estás completamente consternado. Mi nombre es David. David. Cada vez sois menos impresionantes aquellos que conseguís llegar aquí. Bien. Te has tomado mi regalo. Has consumido mi objeto. Así que ahora tienes uno de los mayores regalos que se le puede ofrecer a un mortal como tú. El tiempo. No hace falta que apuntes ya, ¿eh? Ah, vale. Esto ya no hace falta que lo apuntes. Vale, vale. Yo apunto un el tiempo. Ah, me doy los dedos. Supongo que te estarás preguntando qué haces aquí y quién soy yo. Sí, la verdad estoy muy confundido. Yo soy el que está por encima de todo aquello que puedes ver, oír, oler, tocar y saborear. Yo soy aquello que sobrepasa este mundo y llega más allá de él. Yo soy himnos, señor de las tierras del sueño. Y ese objeto que te has comido es mi maldición. Ese objeto que te has comido es mi castigo por permitir que los humanos entraran en mi mundo. Te he estado observando, pues veo todo lo que ocurre alrededor del fruto. Ese no es su nombre, pero su nombre no te importa. Puedo ayudarte. te llevaré a la mañana del miércoles 20 24 de junio. Despertarás y recordarás todo esto. Podrás cambiar las cosas si quieres. ¿Por qué harías esto por alguien como yo? Porque te has comido el fruto y no es eso lo que quiero. Recupéralo y ponlo a salvo. Que los hijos de Adán no lo consigan. Has visto lo que pueden llegar a conseguir. Recupera el fruto para mí, David. a cambio te regalo el tiempo. Pero debes ser precavido. Absolutamente nadie debe saber que conoces los hechos del futuro. Pues si eso ocurriera yo mismo tendría que interceder y yo mismo te estancaría en el tiempo. ¿Ha quedado claro? Agacho la cabeza y digo sí. Sí. Ha quedado claro. Cargaré lo que ha ocurrido. Se acerca a ti pone la mano en tu cabeza dice recupera el fruto para mí David. Dame lo que es mío. al momento levantas la cabeza y ves que la boca que tiene la cara que grita se abre y se abre cada vez más. El hombre anciano comienza a arrodillarse como si le pesase muchísimo la cabeza de su de la cabeza de su cabeza la cabeza en lo alto de su cráneo comienza a gritar y se abre mucho 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 tanto que su boca llega a ser tan grande como tú cae sobre ti y despiertas. Y aquí termina esta pequeña sesión un fragmento perdido en el tiempo.